Me gustó mucho, porque hay que celebrar las noticias que considero buenas, me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan ordenado al Instituto Electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato, porque no se debe de obstaculizar la democracia. Y segundo, no se debe violar la Constitución, son las dos cosas, y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, si se obstaculiza ese procedimiento, es actuar de manera antidemocrática. Entonces, nadie debe de obstaculizar la democracia, el que la gente participe, si el pueblo es el soberano en la democracia, el pueblo manda y así como el pueblo pone, el pueblo quita y por eso es importante la revocación del mandato y está vigente, está en la Constitución, además de que es un método democrático necesario para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que el pueblo siempre tenga las riendas de poder en sus manos, además de eso, es un mandato constitucional. Entonces, si pasar el tiempo con tácticas y relatorias, pues para atemperar el agravio o para llevar a cabo un desagravio a la democracia, pues los ciudadanos podríamos llevar a cabo la consulta o buscar mecanismos. A ver, 10 encuestadoras y hacemos una cooperación para pagarles. Y en una de esas hasta lo hacen de manera voluntaria. Y a ver, ¿qué dicen? A la pregunta, igual, la misma pregunta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿O no? Y ya, y vamos a conocer aquí los resultados. Y aquí está ya, pero no va a quedar así de que ya no quisieron y no vamos a hacer nada. Pues, ¿cómo?